Corte informativo Notimex Al dar la bienvenida al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez Rosas, el presidente Enrique Peña Nieto agradeció la solidaridad del país sudamericano ante los sismos en México y destacó que ha sido un aliado muy importante en la relación de México con Sudamérica ya que es la única nación del Mercosur que tiene un acuerdo de libre comercio con México. El procurador de justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, negó haber mentido al Congreso sobre su conocimiento de contactos con Rusia durante la campaña presidencial, pero por primera vez aceptó recordar la reunión con el asesor George Papadopoulos. En el tercer trimestre del año, la tasa de desocupación en México fue de 3.3% de la población económicamente activa, la menor en 12 años, de acuerdo con cifras desestacionalizadas publicadas por el Inegi. El director general de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Virgilio Andrade Martínez, presentó la denuncia penal contra quien resulte responsable por la clonación de tarjetas de débito con recursos del Fondo de Desastres Naturales de Afectados por los Sismos en Oaxaca y Chiapas. El club de fútbol Monterrey cambió su postura de cara al próximo clásico regiomontano y anunció que para el partido de este sábado permitirá en su estadio el ingreso de personas que porten camisetas de los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Luego de un retraso de las grabaciones de la bioserie de Silvia Pinal, este martes 14 de noviembre inició el proyecto a cargo de Carla Estrada, que constará de 21 capítulos en los que se relatará la vida de la primera actriz. La edición en 80 páginas de diatriba de amor contra un hombre sentado, la única pieza teatral escrita por Gabriel García Márquez, ya está en librerías del país en su edición austera y económica. Notimex, comunicación global.